vamos a ver amigos vamos a ver qué hay de nuevo en la actualización dentro de partida normal ya no en cinco contra cinco de hecho es partida recién comenzada recién iniciada ahí sé que nomás tengo uno sección live 1 así que soy yo así que no hay necesidad de puede utilizar alguna ahí está sección level 2 ha entrado a depósito portuario ok a la pregada vieron todos les cierro la puerta agua invisible y a ver si así no me ven así me vio o si me vio si me vio si me vio vamos a ver ok bueno pues vamos por las criptas amigos vamos a ver qué hay de nuevo vamos a checar aquí nada nada un akm bugeado estoy en rojo y se escucha por mi izquierda a ver le voy a estar el tiro y ahí está ya pues un bot verdad pensé que era un player me asusté me asusté que agarramos una gasolinera no hay cripto por acá tenemos un muggerini una de esas que es ahí están las balitas bien una tarjeta que llaves tengo 207 y 204 ah bueno pero y la anita está muy cerquita la anita ay ok entró en señor officer vamos a ver si va a ser conmigo o no nada por un mugrero como que si nadie entra conmigo lo que he notado que a lo mejor es inconsciente o no a lo mejor pienso que está funcionando o no pero mmm como que si me he tardado menos en entrar a partidas he visto eso como que si entro más rápido no sé díganme si a ustedes también les ha pasado algo similar hola que es esto ah porque no estoy utilizando la espada le hicieron un nerf a la espada y siento que caminan menos y también mata tienes que matar como de dos en vez de con uno entonces pues siento que que funciona más con la espadita eh que onda que es esto jaja un camaroncito amigos tenemos un camaronazo déjenme sacar la captura para el videito a ver déjenme la secu ahí está tenemos nuevo ítem cortar lo pegamos para la miniatura para la miniatura déjenme lo guardo amigos ahí está pues tenemos nuevo ítem interesante que loco cuanto cuesta pesa es de es de seis espacios y te da casi quinientos mil no está nada mal no está nada mal amigos ahora pues obviamente es mejor una cripto que te da un espacio por seiscientos mil casi ochocientos casi setecientos mil pero bueno pero bueno un camaroncito ahí es un camaroncito que le gusta que le gusta el camaroncito que le gusta que le gusta el camaroncito muy bien pues vamos a checar los otros lugares a ver si nos encontramos algo nuevo algo diferente algo que nos llame la atención está bien uy aquí hay cinco vato un ojito con eso no sé si utilizar un un UAV dónde está la nita aquí oh estoy enrojo vato tengo algo en la mano que estoy enrojo vato el dinero sí que estaba en rojo que alguien me explique será por un bot que estaba por este lado ah era por este ya me estaba yo emocionando pero ok no bueno vamos para muelle vamos para muelle vamos para muelle vamos para muelle son a ver que nos encontramos mira de hecho me lo puedo guardar aquí así hola 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 ojito con esta DTX ojito 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 vamos a ver si por aquí hay alguien aumentamos una pokeball aquí por si alguien quiere pasarme le he pedido que la tengan que destruir y así me avisa no hay crypto no hay crypto pero está esto bueno de hecho nos lo vamos a gastar dinerito hola tú qué tú qué brother a ver a ver a ver espérate espérate vamos a ponérselo aquí por si alguien quiere entrar volvieron a ponerle las cryptos en el mapa antes no se podía estaba como que si bugeado no sé tú le aplanabas y no pasaba nada no pasaba nada ahora ya se puede se puede volver otra vez a observar dónde salen exactamente las cryptos así que eso me agradó que nuevamente nos lo volvieran a poner vale vamos a ir para allá a ver qué nos encontramos se están disparando con mucha gente por allá pero no sé si sea un bot un player o qué onda tenemos 70 mil vamos a ver si nos llevamos un poquito más de dinero ahí está 44 mil mira usamos esto de una vez vámonos entonces ya dejé de utilizar la espada porque siento como que si la nerfearon no 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 es tan rápida como antes esto de qué es esto de qué es dato interesante esta cosita el matraz de laboratorio te hace cuatro analgésicos de los chidos de los de 10-10 no me acuerdo si cuatro o tres así que están muy 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 opes que de hecho se me olvidó traerme ¿verdad? sí se me olvidó traerme uno pues vamos a subirnos al tercer piso no llevamos tanto dinero no 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 tengo analgésicos bro pero bueno así son las cosas ah pero con la inyección va de velocidad se me estaba olvidando eso vamos a checar acá a ver qué hay que tenemos de nuevo quedan en la mera headshot para matarlo pero no 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 les doy dato interesante ojito también en el mapa aparecen las tachitas de dónde mataste a los enemigos no sé si en equipo también el propio amigo vea las tachitas no lo sé no lo sé pero si es así estaría igual chidillo porque pues te aplica como una referencia de que donde maté al enemigo de la tachita de la derecha o no sé o sea por ahí está el enemigo cositas así entonces te sirve de referencia está interesante vamos a tirar este de una vez no me pegues no toma de ojos ok 3.400.000 ya nos vamos para la siguiente cripto vamos a checar si de perdido aquí sale cripto uy si salió ojito ojito mira esto lo hacemos así esto lo hacemos así esto lo hacemos así esto lo guardamos esto lo guardamos vale me parece excelente no tengo así si traje comida ahorita nos ponemos a comer vale pues tenemos camaronazo tenemos lo de las marcas en el mapa tenemos que ya regresaron las criptos nuevamente en el mapa para poner si tú preguntas oye como hago para que las criptos aparezcan en el mapa le das en una cripto puedes hacerlo desde el almacenamiento le das donde dice consejo del mapa y ahí le das tracking tracking y ya con tracking te van a salir en todas las secciones y las áreas donde te salen las criptos ¿pasará lo mismo con este? pregunta no puede ser aleatorio puede ser aleatorio creo yo a ver lo volvemos a intentar y creo que es aleatorio buena granadita vamos a ir para el drop para ver si nos dan algo bueno el gusabruson también vamos a comer se me estaba olvidando todavía seguimos sin cansarnos con el cuchillito y con la espada así que pues úsenlo siempre que quieran correr nunca te vas a cansar vamos a ver y que buena mira está bien está bien peso 59 pero peso muchísimo vamos a utilizar la primera para ya dirigirnos hacia las criptos que pueden salir está bien tenemos una de corta y una de larga distancia tenemos 5 millones vamos para unos 7 o 8 millones dependiendo si nos salen criptos este tenemos el nuevo camaronazo camaronazo está en inglés y estamos jugando en español che bugla y le da igual nuestro nuestro idioma español latinoamericano chui 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 no tengo a nadie no tengo a nadie porque luego no quiero fallas estoy en rojo gato porque de repente estoy en rojo gato ahorita estaba en rojo what the fuck da dos vueltas bro dos vueltas y te revivo ya te la sabes si no eres sub no lo sabrás no ay no me equivoqué era la V dos vueltas y te revivo ya te la sabes o háblame pero pues no hablan luego no se quejen vamos a poner una aquí como ya no está tan poderosa la espada ya me me tranquilizo un poquito más porque antes la espada uff si estaba muy 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 potente ojito eh que a ver vamos a poner una ahí al fondo y una acá también todos lados todos lados por si quiere pasarme 18 segundos quien sabe si no se si me hizo venganza creo que no pero igual como quiera uff 1920 eh esta mejor muchas plaquitas eh híralo 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 qué pasó bro qué pasó bro qué quieres aquí Muy bien, vamos a checar Para criptos Está bien, 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 bien Me gusta, me gusta Agarramos el dinero Uff, ok, vamos a utilizar esto Ahí está, bien No No me salió cripto Pero bueno, vamos a checar Si me sale cripto del otro lado Esas son siete valillas nada más Ah, si me quiero llevar eso A ver, lo agarramos Mini tarjetero He perdido, ah, la fregada Me siento lleno Me siento llenito Pues bueno, tenemos player Tuvimos luteo Aprendimos nuevas cosas Vimos nuevas cosas Así que ¡Otro camaroncito! No, me sí Es la partida del camaroncito En serio Del camaroncito Del camaroncito El camaroncito que me lo quiere Ya Falta uno Ahí está, doble camaroncito Casi siete millones Vámonos de aquí Amigos No tengo la salidita de aquí ¿Verdad? Creo que necesito dos plaquitas Y nada más tengo una Así que Creo que aquí está la plaquita Sí, aquí hay unas plaquitas ¿Qué tiro? Voy a tirar ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Voy a tirar uno de estos Ya con eso Ahora sí ya puedo salir Checamos a ver si tenemos No Muy bien Pues vámonos amigos Excelente partidita Y nos largamos Entonces nuevo ítem amigos El camaroncito De hecho salieron dos Así que Excelente partidaza Vimos lo de las tachitas Que aparecen en el mapa Ahí está Vimos que nuevamente Aparecen las criptos En el mapa Muy bien Y por el momento Creo que es lo único que vimos Así Entonces vamos a seguir Investigando a ver ¿Qué más hay de lo nuevo? Para pues estarlo Utilizando Ahí tenemos al changuito Muy bien Vamos a ponerles esto Para que lo vean Aquí Tun Tun Dos milloncitos Tres milloncitos Cuatro milloncitos Oye los camarones Vámonos Muy buena partida Deja tu me gusta Dime tú ¿Qué opinas Al respecto de estos camarones? ¿Crees que es demasiado espacio Para lo que valen? Déjamelo saber Te estoy leyendo Y nos vemos en el próximo video Chao chao ¡Gracias!